Nunca lo había visto tan preocupado, patrón. Es que esta reunión como que no me da buena espina a vitaminas. Y sí, el presidente me considera como uno de los que toman las decisiones del país, como uno de los que tienen el poder, pero esta reunión no me da confianza. Y mucho menos los chotos que vienen de atrás. Porque sapo naces y sapo te mueres. ¿Tienes confirmación del lugar? No te preocupes que voy a hacer lo que acordamos. He esperado mucho por poner en evidencia un evento como este. Luego te cuento. Qué lástima que no vas a estar para escucharme, Fernando. Patrón. ¿Qué hubo, baby? Confirmado el sitio que te dije. Oiga, de aquí en adelante nos encargamos nosotros. ¿Qué onda, Isma? ¿Ya está todo listo? Está todo listo, jefe, pero ya le dije. A mí esto me huele a podrido, pa. Sí, mi hijo, pues, ¿cómo no va a oler a pura putrefacción? Si aquí está la política, la religión, no, hombre, pues. Pero bueno, si estos vatos quieren hacer negocios con nosotros, es porque tienen miedo de que les incendiamos el país otra vez, ¿cómo la ves? Simón, dale, mi hijo. Ahí nos guachamos. Vamos. Vamos. Señor presidente, de tranza, ya veo que se rodea de finas personas, el poder político, la iglesia, los gringos, el poder económico, ya nada más faltaba el chamuco y ese pues creo que lo oyó. Bueno, Casillas, vamos al grano. Entonces, ¿qué es lo que quiere negociar conmigo? Porque ya están los huevos, ya está la machaca, nada más falta que se arme el guiso. Oh, 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 esa chiquita. Bien hecho, bien hecho. Vale. ¿Vas a mi reina? Ya sé cómo son las cosas contigo. Sí, yo sí. La idea de la vida, hay gente que nace para ser sometidos y hay gente que nace para someter. ¿De cuál eres tú, güey? Vamos a averiguarlo, pues. Ven para acá. Estos vatos se pusieron difíciles, homie. Nos están ofreciendo la mitad de lo que acordamos. Este viene por la buena noche. Pero ¿sabes qué, vato? Este viejecito no lo vamos a perder, ¿o sí? ¿Pues qué o qué? Eh. Ahí está la merca, ¿no? ¿Qué? Tiene que no beber más feria. Ah, Simón. ¡Échame eso! ¡Échamelo! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Mendigos perros! ¿Qué pensaban, eh? ¿Que porque bajó el bisne, nos iban a tumbar? Ahí déjalos, Skinny. ¡Para que todo mundo sepa que con los casillas no se juega! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¿Están botando la casa por la ventana? Digo, con la cantidad de dinero que les estamos haciendo ganar. No es para menos, ¿no? Bien, Pris. Ya vi que Orion no deja de ver a Miss Williams. ¿Cómo es que pronuncias tu nombre? Rebecca. Rebecca Williams. Te necesito ya en Texas, Rebeca. Ah. Bueno, Brian, I'd love to meet your lands. ¿Qué quieres, Brian? Impresionarla con tu rancho. Rebeca adora todo lo que tiene que ver con los animales y las tierras. A lo mejor te gusta tanto que terminas quedándote allá. A lo mejor. Maybe. ¿Qué? Acabo de llegar a Nueva York y ya me quieren correr, mendigas, desgraciadas. A ver, ya investigamos a Brian. ¿Y sabes qué? Está perfecto para ti. Te enviamos el informe por tu correo. Es amante de la cultura rupestre, de la caza, de la pesca, de la recolección, del ganado. Y además, divorciado el pobre, libre. Está hecho a tu medida, Diana. Ajá. Paga su fortuna. Es limpia. ¿Podemos seguir lavando, queridas? Tienes muy buen olfato, ¿eh, prima? Bueno, todavía hay mucha luna que tenemos que seguir lavando. Vamos a tenerle que pedir sus servicios a la felina. ¿Venga, ma? Ya vengo. Adiós, Rebeca. ¿Así de violento en el amor eras con ella? ¿Con cuál de todas? Con la talmecha. Me llamarás morbosa, pero cada vez que tenemos sexo, pienso en cómo eras con ella. Porque conmigo es evidente que tu cuerpo está aquí, pero tu corazón. Mi reina, yo no tengo corazón. Y como tú dijiste, esto es puro sexo recreativo. Rico, venido, sabroso y todo, pero es puro sexo. no te me confundas. Como pueden ver, en Baja California, Sinaloa y Sonora se concentra el 96% de la producción de fentanilo. Pero en el resto del país está creciendo a pasos agigantados. Sí, pero ¿qué tan precisa es esta investigación? Está actualizada, Álvaro. El presidente se niega a aceptar que México está infestado de laboratorios de este veneno. Está hablando Azuc, pero, para que te lo sepas, el presidente siempre ha demostrado una voluntad férrea para atacar los problemas que aquejan a nuestra nación. ¿En serio? Abra los ojos, Álvaro. ¿Qué más, Azuc? ¿Qué onda, mijo? Oye, Isma, me dijeron que tuvieron broncas en Tijuana, ¿es cierto? Simón, jefe, nos topamos con unos lavaperros que se querían pasar de reata, pero nos la pelaron, ¿verdad, Kine? Pues yo voy de camino al DF para resolver el tema de Fentanilo. Ah, Simón, apá, esa madre se está moviendo hoy machina acá en Tijuas y en todo el norte. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a arreglar directo con la cabeza de los chinos. Ellos trajeron esa porquería aquí a México. ¿Ah, sí? Pues teniendo al perro lo matamos, ¿no, o qué? De una vez, jefe, para que se acabe la rabia. Y lánzate para México y después te digo qué hacer. Estamos más espero que no se equivoque, pa. ¿Cómo me equivocaron, hombre? Después del golpe que dimos con la salida a la bolsa de valores, ahora el único problema que tenemos que atacar es la credibilidad de los medios, si no más anclas. Necesitamos comunicadores de renombre haciendo la noticia. Y eso dije, haciendo. ¿No te parece que te estás extralimitando un poquito, Belén? Eso es lo que pide el momento. Ahí están las hojas de vida de los profesionales con mayor credibilidad en todo el país. Ya. ¿Y quién va a tomar esa decisión? ¿Tú? Papá. Hijos, ¿Me podrían dejar un momento solos con Belén, por favor? Sí, papá. Entiendo hacia dónde vas, Belén. ¿Pero crees que sea necesario para llegar a lo objetivo tener que llegar a pelearnos? Claro que no. Papá, tú construiste esto. Tú. ¿De verdad vas a dejar que esta una mujer te venga a bailar ahorita? Mi amor. ¿Qué huele, Felina? Estoy llegando a Defe y necesito dudar personalmente contigo. Estoy aquí en el rancho Zambrana viendo a ver qué sirve. Fernando lo hizo comprar algunas obras de arte que valen la pena. Tú sabes que de mi arte a tu arte prefiero mi arte. ¡Ja, ja, ja! Ay, tan bonito el guarro este. Ahora voy para allá y te llevo lo que encontré. Te voy a ayudar a ponerlo en el mercado a ver cómo le sacamos provecho a esto. ¿Te sirve que nos veamos en dos horas? Simón. Oye, ¿alguna novedad con lo de tu hijo? Vamos a dejar eso quietico y en el olvido, ¿te parece? Ahora resulta que la Felina le tiene miedo a los hijos. Mira, Felina, eso siempre va a estar ahí. Ocúpate, quítatela de encima. Por ahora, lo único que yo necesito es pensar en trabajo. Así es que cuando yo aterrice te llamo. Bye. 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 Bye.